Por si aceptas salir conmigo Ya me he comprado un buen amigo Por las dudas Una camisa y una cartera Una corbata toda de seda Por las dudas Y en una plaza cerca de casa Voy a besarla a ver qué pasa Por las dudas Voy a decirle cuánto la quiero Para que vea que soy sincero Por las dudas Voy a decirle que ella es celosa Que para mí es la más hermosa Por las dudas Para que nunca me haga reproche Durante el día Ni por las noches Por las dudas Para que aprueben nuestros amores Voy a mandarle a su madre flores Por las dudas Muchos claveles y margaritas Y algunas rosas coloraditas Por las dudas Por las dudas Por las dudas ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! Por si tú quieres salir conmigo Vengo a beserme como marido Por las dudas Por las dudas Mis intenciones son muy sinceras Tengo un anillo en mi cartera Por las dudas ¡Ah! ¡Sí, hey, hey! ¡Hola, Washington! ¡Ahora, a mí que al menos me diga! ¡Ahora, a mí que el pueblo se reconoce A la hora Vengo a dormir Y yo ¡Bye, hey! ¡Ya, tío! ¡Vengo a dormir! ¡Ahora, tío! Esta canción que canto amigos, es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos, discúlpenme por favor Traigo en el alma pena y llanto, que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también, y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada Que no quede huella, que no, que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no, que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti, ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo, ya te perdí Traigo en el alma pena y llanto, que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también, y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada Que no quede huella, que no, que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no, que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas De ahí no quede huella de ti, ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo, ya te perdí ¡Oye! ¡DJ! Que no quede huella, que no, que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no, que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor, ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no, que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no, que no, que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no, que no Te alejas de mi vida, te entregas a otros brazos Te alejas de mi vida, te entregas a otros brazos Puedes estar segura que tu aventura será un fracaso Puedes estar segura que tu aventura será un fracaso Sigue con tu vida aventurera Y dale la bola que tú quieras Vive la aventura sin chimera Hasta que te encuentres que te quieras Sigue con tu vida aventurera Y dale la bola que tú quieras Vive la aventura sin chimera Hasta que te encuentres que te quieras Aventurera, Aventurera, dale el amor a quien tú quieras Aventurera, Aventurera, dale el amor a quien tú quieras Aventurera, sigue tu vida, total, igual me da Te entregas por dinero y vendes tus favores Te entregas por dinero y vendes tus favores Cuando estés más barata yo ahorraré plata por tus favores Cuando estés más barata yo ahorraré plata por tus favores Sigue con tu vida aventurera y dale el amor a quien tú quieras Vive la aventura sin quimeras hasta que te encuentre que te quieras Sigue con tu vida aventurera y dale el amor a quien tú quieras Vive la aventura sin quimeras hasta que te encuentre que te quieras Aventurera, Aventurera, dale el amor a quien tú quieras Aventurera, Aventurera, dale el amor a quien tú quieras Sigue tu vida, aventurera Aventurera, aventurera, dale la mona que tú quieras Consentimiento y corazón, para ti aventurera Porque no fui tu amigo nada más Porque tuve que darte el corazón Porque no fui capaz de renunciar Porque no dije adiós Lo nuestro pudo ser para los dos Tan solo una aventura nada más Pero te fui queriendo más y más Sin escuchar la voz de la razón Perdido en tu manera de pensar Jamás me di mis pasos Contaba los minutos para estar Soñando entre tus brazos Hoy subo la tristeza de saber Que aunque también me quieres te me vas Y nunca dejaré de lamentar Porque no fui tu amigo nada más Porque no fui tu amigo nada más Porque tuve que darte el corazón Porque no fui capaz de renunciar Porque no dije adiós Lo nuestro pudo ser para los dos Tan solo una aventura nada más Pero te fui queriendo más y más Sin escuchar la voz de la razón Perdido en tu manera de pensar Jamás me di mis pasos Contaba los minutos para estar Soñando entre tus brazos Hoy sufro la tristeza de saber Que aunque también me quieres te me vas Y nunca dejaré de lamentar Porque no fui tu amigo nada más Seguiré siendo tu amigo Nada más Perdido en tu manera de pensar Jamás me di mis pasos Contaba los minutos para estar Contaba los minutos para estar Soñando entre tus brazos Hoy sufro la tristeza de saber Que aunque también me quieres te me vas Y nunca dejaré de lamentar Porque no fui tu amigo nada más Sentimiento y corazón Sentimiento y corazón Para ti Coger Cuando te alejas de mí Yo pido al cielo que ya no regreses Porque después de hacerlo tantas veces No sé decirte lo que me parece Cuando te alejas de mí Eso tristeza en el primer momento Más me acostumbro y dejo el sufrimiento Y tú regresas me vuelve el tormento Te vas y vuelves Te vas y vuelves Y juegas con mi vida y nada me resuelve Te vas y vuelves Te vas y vuelves Pareces una ola que llega y se pierde Te vas y vuelves Te vas y vuelves Y juegas con mi vida y nada me resuelve Te vas y vuelves Te vas y vuelves Te vas y vuelves Te vas y vuelves Pareces una ola que llega y se pierde Cuando me alejas de ti Yo me prometo no volver a verte Mas tú regresas siempre de repente Y sin quererlo y sin quererlo yo vuelvo a quererte Cuando me alejas de ti Yo te suplico dale tiempo al tiempo No te apresures a volver tan luego Para después volverte a ir de nuevo Te vas y vuelves Te vas y vuelves Y juegas con mi vida y nada me resuelve Te vas y vuelves Te vas y vuelves Te vas y vuelves Pareces una ola que llega y se pierde Te vas y vuelves Te vas y vuelves Te vas y vuelves Y juegas con mi vida y nada me resuelve Te vas y vuelves Te vas y vuelves Te vas y vuelves ¡Felicación! 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 Te vas y vuelve El día más lindo y hermoso es justo el día de hoy Porque un día como este fue que unimos nuestro amor Porque un día como este fue que unimos nuestro amor En el templo engalanado, allí delante de Dios Con un aroma de azares no casamos tú y yo Con un aroma de azares no casamos tú y yo Aniversario de bodas, hoy vamos a celebrar Todos brindemos hoy juntos por esta felicidad Aniversario de bodas, hoy vamos a celebrar Tantos momentos hermosos, hoy vamos a recordar Alcemos nuestras copas y brindemos por esta felicidad Ya que han pasado los años con su mutable correr Siento que igual nos amamos como la primera vez Siento que igual nos amamos como la primera vez En el templo engalanado, allí delante de Dios Con un aroma de azares no casamos tú y yo Con un aroma de azares no casamos tú y yo Aniversario de bodas, hoy vamos a celebrar Todos brindemos hoy juntos por esta felicidad Aniversario de bodas, hoy vamos a celebrar Tantos momentos hermosos, hoy vamos a recordar Para ti mujer en este día tan especial Este vergon, tu arqueta de siempre Sonora, sensación que dice ¡Ey! 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 Aniversario de bodas, hoy vamos a celebrar Todos brindemos hoy juntos, por esta felicidad Aniversario de bodas, hoy vamos a celebrar Tantos momentos hermosos, hoy vamos a recordar Que cumplamos muchos más Tantos momentos hermosos Tonta, como quieres que te quiera que te adores si me tienes trabajando Tonta, tonta, por las noches ya no duermo en el trabajo, en el trabajo estoy pensando Tanta, esa situación yo ya no la aguanto, pero eso me pasa tan solo por quererte tanto Mamá, mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Tanta, tonta, 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 tonta... La noche cubre ya con su negro frescor, en la ciudad a las calles se cruza la gente con pausa de acción. La luz artificial con débil proyección, propicia la penumbra, le esconde su sombra de cansa y traición. Después de elaborar, vuelve a su humilde hogar, Luis Enrique Plebeyo, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar. Y que sufriendo va, esa infamante ley, de amar a una aristócrata, siendo un plebeyo él. Prémulo de emoción, dice así en su canción. El amor, siendo humano, tiene algo de divino, amar no es un delito porque hasta Dios amó. Y si el cariño es puro y el deseo es sincero, porque robarme quiere la fe del corazón. Mi sangre que plebeya también ciñe de rojo, el alma que sanida mi incomparable amor. Ella es de noble cuna, y yo humilde plebeyo, no es distinta la sangre, ni es otro corazón. Señor, porque los seres no son de igual valor. Mucho Gutiérrez Prémulo de emoción, dice así en su canción. El amor, siendo humano, tiene algo de divino, amar no es un delito porque hasta Dios amó. Y si el cariño es puro y el deseo es sincero, porque robarme quieren la fe del corazón. Mi sangre que plebeya también ciñe de rojo, el alma que sanida mi incomparable amor. Ella es de noble cuna, y yo humilde plebeyo, no es distinta la sangre, ni es otro corazón. Señor, porque los seres no son de igual valor. Con tu maldita culpa estoy tomando coger. Hoy yo voy a tomar para olvidar un desengaño, la mujer que amé con toda mi alma. Ay, se me fue, es por eso que voy a tomar, para calmar mi corazón que sufre de amor. Ven amor, ven amor. Hoy ganar son, traiga dos más, y más y más que quiero tomar. Hoy yo voy a tomar para olvidar un desengaño. La mujer que amé con toda mi alma, ay, se me fue, es por eso que voy a tomar. Para calmar mi corazón que sufre de amor, para calmar mi corazón que sufre de amor. Ven amor, ven amor. Hora, ven amor. Hoy ganar son, traiga dos más, y más y más que quiero tomar. Voy a garzón, traiga dos más Y más y más que quiero tomar Todo por ti mujer Sigo tomando Oye mami, báilalo como sea Báilalo como sea, pero no lo dejes de bailar Gózalo como sea, pero no lo dejes de gozar Era la chica más linda, nada bella del solar Sentaba y estaba en la fiesta porque no sabía bailar Báilalo como sea, pero no lo dejes de bailar Gózalo como sea, pero no lo dejes de gozar Quise decirle que el amo y a la rumba la invité Báilame amor como quieras, dale ese gusto a tus pies Báilalo como sea, pero no lo dejes de bailar Gózalo como sea, pero no lo dejes de gozar Tú puedes, báilalo como sea Báilame amor como sea Báilame amor como sea, bailame amor Solo mueve los pies, así, así La cintura también, así, así Una vuelta pa' aquí, así, así Y otra vuelta pa' allá, así, así Ay qué rico mamá, así, así Te pusiste a gozar, así, así Qué caliente que estás, así, así Y aprendiste a bailar, así, así Y aprendiste a bailar, así, así Pero qué vacilón Báilalo como sea Sonora, sensación Que te dice Así, así Así, así Así, así Así, así Como yo en este piano Báilalo como sea Báilalo como sea Pero no lo dejes de bailar Gózalo como sea Pero no lo dejes de gozar Báilalo como sea Pero no lo dejes de bailar Gózalo como sea Pero no lo dejes de gozar Y se va ¡Te gustó! ¡Te gustó! ¡Hey!